Achacarle todo el problema a la seguridad a este gobierno, yo creo que es sumamente injusto. Tenemos un gobierno que ha hecho un tremendo esfuerzo para poder invertir más dinero, un aumento de un 4,4% en el presupuesto de seguridad. Estamos hablando de 164 mil millones de pesos extra. También lo que se está haciendo a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Me parece que este es un problema de Estado. Un problema de Estado que justamente, quien se refería al legado y estaba criticando al actual gobierno, hizo muy poco. En el último tiempo de su gobierno, después del estallido social, el presidente Sebastián Piñera casi no existía. Dejaron muchos problemas, por ejemplo, en cuanto a los vehículos de carabineros, no me acuerdo ahora exactamente el porcentaje, pero tampoco nunca se invirtió en mayor inteligencia, nunca nosotros recibimos herramientas para poder combatir efectivamente la delincuencia. Entonces, a mí me parece muy cara dura la postura del presidente, el expresidente Piñera, referirse a que no se están haciendo cargo de los problemas del...